Hola, soy Carlos Vallejo del canal de TinoSerSpanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar los contactos que ustedes tengan desde su teléfono Android a su iPhone, ok? Aquí como podemos observar tenemos algunos contactos, pero les voy a enseñar un método para que los puedan copiar a su iPhone de una manera muy fácil y muy sencilla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es dirigirnos hasta nuestro teléfono Android que es donde están los contactos y obviamente tenemos que acceder a la aplicación de contactos. Entonces una vez dentro de la aplicación vamos aquí a esta opción que dice corregir y administrar, ok? Muy importante. Y vamos a seleccionar la opción que dice exportar a un archivo. Según la marca y el modelo del teléfono nosotros podemos marcar los contactos y cuando los marquemos darle a los tres puntos y acá nos debe dar la opción de exportar. Pero en este modelo de Xiaomi tenemos que dirigirnos hasta la opción de corregir y administrar para poder exportar ese archivo. Ya luego sería cuestión de seleccionar la cuenta que nosotros deseamos utilizar para poder copiar los contactos. Que en este caso vamos a utilizar esta cuenta de acá. La seleccionamos y le damos donde dice exportar al archivo BCF. Aquí en el explorador de archivos tenemos que simplemente seleccionar la carpeta en donde queremos guardar la información. En este caso lo voy a guardar en descargas. Pueden seleccionar cualquier otra carpeta. Le damos en guardar y listo. Ya sería cuestión de dirigirnos a la computadora. Ahora bien, ya cuando sepamos la ruta en donde nosotros guardamos los contactos, lo que tenemos que hacer es conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Ahora nos vamos hasta este equipo, ok? Y luego acá vamos a seleccionar el teléfono que está conectado, en este caso el Xiaomi. Ahora tenemos que seleccionar en donde se guardaron pues esos contactos, que en este caso fue en el almacenamiento interno del teléfono. Y ya luego buscamos la carpeta en donde guardamos ese archivo BCF. Entonces, una vez acá en la carpeta, ubicamos el archivo contacts en el formato BCF. Y lo que tenemos que hacer es copiarlo en una ruta de acceso rápido, como por ejemplo el escritorio. Y ya luego de copiar el archivo a la computadora, vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinochet Iker Phone. El cual estará en la descripción del video. Lo descargamos, lo instalamos, obtenemos la licencia y luego ejecutamos este programa como administrador. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB luego de abrir el programa y esperamos a que el dispositivo sea detectado. Aquí, muy importante, seleccionar la opción de gestión. Y cuando seleccionemos el apartado de gestión, nos vamos hasta los contactos, ok, que está justo acá. En esta sección van a aparecer todos los contactos, simplemente le damos clic a la opción que dice importar. Y vamos a seleccionar ese archivo que hemos copiado del teléfono Android, que yo lo he guardado en el escritorio. Es este que dice contacts.bcf, le damos en abrir y esperamos a que, en este caso, se copien todos los contactos al iPhone. Este proceso no tarda tantos, ya depende también de la cantidad de contactos que tengamos en el archivo. Pero, como se pueden dar cuenta, ya se han importado los contactos con éxito. Le damos clic en OK y aquí van a aparecer todos los contactos que nosotros hemos copiado sin ningún inconveniente. Así que, pues nada, eso es todo. Recuerden que ya podemos entrar en la aplicación de contactos en nuestro iPhone y allí van a estar esos contactos. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like o me gusta. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Tino Share Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.